¿Qué pasa con los compañeros de la gestora? Y a mí me gustará escuchar a quienes muestren distintas opiniones para poder reflexionar y valorar. Han sido unos días muy duros y todos los socialistas lo estamos pasando mal y yo me incluyo. Y como me siento mal y lo estoy pasando mal, estoy convencida de que todos y todas, sin excepción ninguna, están viviendo estos días con tristeza y, como decía, mal. Y creo que hoy lo que tenemos que hacer es, primero, dejar que actúe la comisión gestora que representa a todos los socialistas, en la que están representados todos los compañeros y compañeras, que sea capaz de abrir un sendero de confianza y de ilusión. Tenemos una tarea enorme ahora, que es la de reconstruir un proyecto como el nuestro, el proyecto socialista, que es una garantía de igualdad y de libertad en este país. Y ahí hay que centrar los esfuerzos. Y el mayor respeto que podemos darle a la comisión gestora, que se está reuniendo o que se reunirá en un rato, es hoy ser respetuosos, arrimar el hombro y sacar adelante, que lo sacaremos indudablemente en el menor tiempo posible, a la situación que está atravesando el Partido Socialista, que, insisto, tiene mal y nos tiene mal a todos los socialistas, sin excepción. Y después ya tocarán otro tipo de reflexiones. ¿Saben mi posición? No la he cambiado. No hemos hablado en estos días de eso. Lo que hemos hablado es de reconstruir nuestro proyecto, que es fundamental, porque a España no le va a ir bien si al PSOE no le va bien. Y al PSOE nunca le irá bien cuando a España le vaya mal. Así que estoy convencida que, como siempre, estaremos a la altura. Pero entiendan también que han sido unos días muy difíciles, muy duros, y que sé que todos, todos los compañeros y compañeras lo estamos pasando mal, porque yo misma lo estoy pasando mal. Mire, no estamos de verdad en ese debate. A mí de Rajoy, de verdad, me preocupa bien poco. Saben perfectamente que creo que le ha hecho demasiado daño a este país. Y que esté en sus cálculos personales. No ha hecho otra cosa. No ha hecho otra cosa. Y lleva un año así. Y la situación en la que se ha encontrado este país es porque él ha pensado que desde su indolencia, como a él le iba bien, le daba igual que a España le fuera mal. Pero entiendan que no soy yo la que tenga que entrar a valorar esto. Y que habrá órganos donde se debata y que oí a quien le tocas a la comisión electoral. Y desgraciadamente, incluso creo que salieron cortes, ¿no? Que trasladé lo que pensaba, que este gran partido no se merece, ¿no? Pasarlo mal y que sus militantes, sus compañeros, sus hombres y mujeres que lo forman y que mantienen vivo la misión por la que estamos aquí y para la que nos afiliamos al Partido Socialista, pues no se lo merecen. Y yo, pues sí, me siento triste y mal, porque han sido unos días muy malos. Y sé que todos, todos los compañeros y compañeras del partido, sin ninguna excepción, están también en el día de hoy tristes de unos días que han sido unos días malos.